Este año... ¿Cómo está? Creemos que bien. Pero todavía no sabemos cómo le va a afectar todo este movimiento y la angustia que pasó. Sabemos que se está recuperando un área muy grave. No sabemos cómo va a repercutir eso en su recuperación. Sí, pero ¿qué? ¿Está consciente? Sí, sí. Pero ahora está durmiendo. Y yo no me explico cómo dejaron entrar a un tipo armado al cuarto. Yo ya se lo expliqué, doctor. El tipo venía vestido de enfermero. Trae una bandeja con comida. Era la hora del almuerzo. Y es que aquí siempre me cambian el personal, entonces lo dejé entrar. Afortunadamente lo estábamos vigilando y supone que nos dimos cuenta. Mire, jefe. Mire lo que encontraron a la vendería. Además, el tipo asesinó a una enfermera, se cambió de ropa, nos pintó la cara y salió como Pedro por su casa. Eso no es posible. Yo di la orden de que no dejaran salir a nadie más. Pues sí, pero a lo mejor el hombre salió cuando ya habían cerrado las puertas. Pero ¿cómo se pudieron burlar de nosotros de esa manera? Entonces, no podemos tener un paciente aquí porque esto no es seguro. Entonces, ¿en dónde, en dónde estamos? Señor, ¿Y si el hombre todavía está aquí en la clínica? Tenemos que trasladarla ya. No podemos arriesgarla ni un minuto más. Venga. Los últimos exámenes salieron mucho mejor. Está reaccionando muy bien al tratamiento, los lavados y todo lo que le estamos haciendo. Oye, doctor, qué embarrada, pero le cuento que no encontré lo de la EPS. ¿Y cuándo será que puedo sacar de aquí a mi tío? Yo pienso que mañana le podemos dar de alta. ¿O sea que le tengo que quedarse aquí toda la noche? Sí. ¿Por qué? No, porque es que me va a pesar con él dejarlo aquí solito. Es que él no es de acá ni nada, doctor. ¿Será que me puedo quedar? Sí, claro, no hay ningún problema. Yo le voy a pedir un permiso. Tengo que ir a ver otros pacientes. Doctor, me agradezco infinitamente. Muchas gracias. Bueno, que esté bien. Permiso. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Cómo pasó lo suyo? ¿Cómo la mataron? Está bien. Va a contar, pero solo para que no le pase lo mismo. Bueno, yo creo que son casos completamente distintos. Pero en principio es lo mismo. Si lo están buscando a usted, si lo quieren joder a usted, busquen su familia, su mujer, sus hijos. Entonces, usted y toda su familia estaban metidos con mafiosos y eso. No, hombre, solo yo. Solamente usted estaba con mafiosos. No eran mafiosos. Eran paras. Y no me metí porque quise, porque me tocó. Porque ellos pasaban por el pueblo diciéndole a uno, o está conmigo o en contra de mí. Como por ahí estaba pasando la guerrilla, matando gente y secuestrando. Yo les dije, no sé con ustedes. ¿Y qué pasó después? Que me aburrí. Que ya no quería más esa vida ni para mí ni para mi familia. Y me volví como usted. Testigo protegido. ¿Y su mujer cambió? No, ella no. Ella se fue para un pueblo donde tenía familia. Y hasta allá llegaron y la mataron. Ahora quiero decir cómo la dejaron, porque a mí solo me mostraron las fotos para identificarlo. ¿Y a ver, hermano? ¿Entonces de qué va a servir que yo me aleje de Lina si de todas maneras la van a encontrar? ¿Ellos saben que existe? Tal vez yo creo que sí. Pero nunca la conocieron, nunca la vieron junto a mí, nada. Entonces lo que tiene que hacer es convencerla para que se vaya lejos. ¿Y usted cree que yo no lo he intentado? Hasta le he dicho que deje de trabajar allí, pero no quiere. Pues entonces ábrase usted. ¿Qué? ¿No ves que la quiere tanto? Protégala. Es que no es a ella la que están buscando, es a usted. Desaparézcase de una vez, déjele la vida libre. Ella no sabe dónde vive usted, ¿cierto? No lo sé. Bueno, entonces que sea un motivo. ¡Gracias!